Te sigues perdiendo, buscarte más no puedo Me tienes sediento, pensando en tu cuerpo Nada es igual, ven, volvamos a conversar Anímate pa' conversar Porque la verdad quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que a fuego lento mueres por mí Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que a fuego lento mueres por mí Que te hiciste quería Que de tu vida no lo pensamos bien Antes de la partida Buscándome medalla y yo viviendo en mía Desde que yo no estoy, tu cama está fría Está fría, está fría No es culpa mía, ahora todo es diferente Decisión tuya, alejarte de la gente Pero si vuelve más, yo cambio por siempre Yo cambio por siempre, baby No es culpa mía, ahora todo es diferente Decisión tuya, alejarte de la gente Pero si vuelve más, yo cambio por siempre Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que a fuego lento mueres por mí Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que a fuego lento mueres por mí Mueres por mí, baby Te hace la inocente y lo sabes Que va pasando el tiempo y es tarde Quizás esto no estaba en los planes Un día te esperé y no llegaste Esa sensación Que te comunica tu cuerpo esa adicción Está llena de dudas y prohibición Creo que hizo falta comunicación Esa sensación Que te comunica tu cuerpo esa adicción Está llena de dudas y prohibición Creo que hizo falta comunicación Te sigues perdiendo Buscarte más no puedo Me tienes sediento Pensando Pensando En tu cuerpo Nada es igual Ve mal, vamos a conversar Anímate pa' comenzar Porque la verdad Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que a fuego lento mueres por mí Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que a fuego lento mueres por mí Mueres por mí Mueres por mí ¿Qué te hiciste? Quería ¿Qué te hiciste? Quería ¿Qué te hiciste? Si en realidad Gracias.